Continúan revelándose nuevas muertes de mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania. Rolando Nápoles tiene lo último sobre este tema. Adelante, Rolando. Buenas tardes. Hola, sí. Muchas gracias. Y continúan uniéndose las piezas de este rompecabezas, que es la información pública sobre la muerte de mercenarios cubanos en esta invasión de Rusia a Ucrania. Las dos últimas informaciones que tiene América TV en ellas coinciden un punto esencial. Al parecer, estos mercenarios cubanos eran también de vía clara. Ha sido muy difícil conseguir información más exacta porque varios de los familiares no se encuentran en Cuba. Están en Rusia como parte del contrato que habían firmado los mercenarios. Y los que están en Cuba estaban esperando salir a Rusia. Otros dos mercenarios cubanos habrían muerte en la invasión rusa a Ucrania. Uno de ellos, de quien aún se desconoce su identidad, sería de los tres mercenarios que, según versiones extraoficiales, habrían sobrevivido a un ataque ucraniano con drones a un campo de entrenamiento ruso en Ucrania, en el que se dice habrían fallecido 17 cubanos. El pastor y exiliado cubano Mario Félix Yonar, quien reveló la noticia de este ataque el pasado 15 de febrero, compartió ahora con América TV un audio que le enviaron uno de sus contactos de su natal, Villa Clara, de donde se dice también era este grupo de cubanos. Las tres personas que salieron de heridas graves del ataque del ejército ucraniano, donde hubo 17 villareños fallecidos, falleció uno hoy. La conexión estaba muy mala y lo único que me dijeron fue el nombre. Estoy esperando, me dijeron que más tarde me llaman. Por ejemplo, se supo que uno de los tres sobrevivientes, que es conocido en el condado como el Memo, de nombre Yasmán Enrique, pues había sido trasladado a un hospital en Moscú, y que aunque sería muy grave, pues había recuperado el conocimiento. En este instante no sabemos si se mantenga con vida, pero sí se dibujó que había muerto por lo menos uno de los tres que sobrevivieron al ataque del drone. El otro mercenario cubano que habría muerto recientemente en esta invasión rusa a Ucrania, al parecer sería Eduardo Roy. Amigos lo despidieron de manera póstuma en redes sociales, tras revelarse la noticia, aún sin confirmación oficial, del fallecimiento de ese grupo de 17 mercenarios cubanos el pasado 15 de febrero, del que aún no se sabe si Roy era o no uno de ellos. América TV contactó por redes sociales a una de sus amistades que dijo residir en Cuba, y quien prefirió mantener su anonimato, y contó a nuestro canal que Roy era igualmente de Santa Clara, y que desde hace unos meses se había corrido el rumor de que se habría ido a Rusia por dinero para ir a pelear en la invasión. Sabemos que el ejército de Ucrania está aumentando sus operaciones en contra de las fuerzas de ocupación, sabemos que ya desde el año pasado le habían advertido y le han repetido a los cubanos que no se unan a esas fuerzas de ocupación, que no vengan a buscar la muerte en Ucrania, que se queden en su país y luchen por un país mejor. Sabemos que ya se han confirmado varios nombres de cubanos que han muerto peleando en esa guerra que no tiene sentido, no tiene ni sentido moral ni sentido de interés nacional para Cuba. Las informaciones sin confirmación oficial de lo que serían dos nuevas bajas del contingente de mercenarios cubanos en la invasión de Putin a Ucrania aparecen públicamente después de que familiares identificaran recientemente en Facebook a Raúl Alemán, igual residente del barrio El Condado en Santa Clara, como otro de los mercenarios fallecidos aparentemente en este ataque que mató a 17 cubanos, la mayoría de ellos de Villa Clara. Familiares de Alemán que también pidieron no ser identificados dijeron esa vez a América Noticias que él solo llevaba un mes en Rusia sin preparación militar y que lo mató un mortero en ataque donde afirmaron, hay más cubanos muertos, tres de ellos heridos de gravedad. Se trata del segundo mercenario cubano cuya muerte en esta invasión era confirmada públicamente por su familia. El primero fue la del mercenario cubano Raibel Palacio. Lamentablemente este régimen una vez más utiliza las vidas de los cubanos como fichas, como peones, para sus propios objetivos para permanecer en el poder. Varios cubanos nos hemos puesto de acuerdo para el viernes próximo, viernes 8 de marzo en Washington, D.C. Frente a la embajada que representa al sistema cubano vamos a manifestarnos ya que nosotros nos sentimos muy indignados de que Cuba oficialmente sea cómplice de la guerra de Rusia contra Ucrania. Por eso vamos a estar en Washington, D.C. a la una de la tarde frente a la embajada cubana protestando por este asunto de la guerra contra Ucrania. Y por cierto recordemos que autoridades y parlamentarios ucranianos estiman entre 400 y hasta 3.000 la cifra de mercenarios cubanos que estarían hoy combatiendo con el ejército de Putin en esta invasión a Ucrania. Rolando Nápoles, América Noticias.